Queremos nuestro sueldo, seis meses sin salario. Queremos nuestro sueldo, seis meses sin salario. Con la queja de estar seis meses sin sus salarios, el personal que labora en la casa hogar de los ancianos de Macas, acompañados de varios proveedores a quienes se les da deuda nueve meses, desde el Parque Central, emprendieron una marcha de reclamo dirigida al MIES por la falta de los respectivos pagos. La manifestación se dirigía hacia la gobernación de Morona, Santiago, donde esperaban ser escuchados y conseguir el pago correspondiente, ya que la situación es insostenible y llegaron al límite de la paciencia. En la gobernación fueron atendidos por el mismo director del MIES, doctor Juan Antich. Una comisión a nombre de los reclamantes fueron atendidos en la planta alta. De parte del Ministerio de Inclusión Económica ha estado todo hecho, los desembolsos, la parte administrativa, para que sea desembolsado por el Ministerio de Finanzas. Nosotros hemos hecho las debidas insistencias hacia la parte de la coordinación nacional. La directora del Ancillo de Ancianos ha mantenido reuniones con el subsecretario sobre esta problemática de los desembolsos económicos que adeudamos. Hoy, por la mañana, se comenzaron a desembolsar algunos desembolsos económicos a diferentes cooperantes y proveedores de aquí de la provincia. Es tener claro que el problema económico que el Ministerio no desembolsa a los diferentes convenios no es solamente en la provincia, es a nivel nacional. Me acaba de informar el compañero coordinador que está reunido en este momento con el asesor del ministro para que se dé los respectivos desembolsos que tenían plazo hoy hasta el mediodía. Esperemos, compañeros, que los desembolsos se den hoy o mañana los respectivos desembolsos que adeudamos no solamente a ustedes, sino es a todos los cooperantes que tenemos alrededor de la provincia. Quiero dejar claro a la ciudadanía que por parte del Ministerio de Inclusión Económica de la provincia de Morón, Santiago, se han hecho todos los trámites administrativos para que el Ministerio de Finanzas realice los respectivos desembolsos económicos o los compromisos económicos con los cooperantes aquí en la provincia. Vuelvo y repito, me acabo de informar, me llamó el coordinador zonal que en estos momentos, desde la mañana, se están manteniendo reuniones para cumplir con los adeudados aquí y especialmente con el asilo de ancianos de la Ciudad de Marcas. Entendemos muy bien la situación que como Ministerio de Inclusión Económica y Social en lo que se refiere a documentación en el tema administrativo, han cumplido. Pero lamentablemente en el tema económico no tenemos respuestas y con documentos no podemos alimentar a nuestros adultos mayores, con documentos no podemos alimentar a nuestras familias. Somos más de 100 personas que dependemos del presupuesto que nos están adeudando. Entonces no podemos conformarnos con la respuesta que nos dan de que ya está hecho el trámite porque son meses, son meses que estamos a la espera. Y como usted lo dice, no somos el único centro. Sé que hay más instituciones a nivel de la provincia, a nivel del país, que están con esta problemática. Pero atendemos a una población que es altamente vulnerable y estamos en situación de pandemia. Es uno de los pocos centros que no ha sido contagiado con el COVID. ¿Por qué? Por nuestras medidas de seguridad, que a pesar de no tener los recursos económicos, hemos buscado la manera de que nuestros adultos mayores no se contagien. Como personal nos hemos visto obligados a internarnos para trabajar. Hemos sacrificado a nuestras familias. Hemos sacrificado el tiempo de nuestra familia. ¿Para qué? Para proteger a nuestros adultos mayores. A medida de nuestras posibilidades, nosotros hemos cumplido con la atención, con el cuidado de estas personas. Pero como instituciones, como gobierno, ¿qué están haciendo? Les pedimos por favor que nos den una respuesta hoy. No podemos esperar un día más porque ya han sido meses de espera. Y la situación para nosotros es insostenible. Estamos debiendo alquileres, debemos alimentación, debemos medicina, debemos préstamos y no podemos esperar más. En calidad de representantes de ProLIMEC, nosotros somos proveedores del área de limpieza y sobre todo de un aspecto fundamental que son los pañales que nuestros adultos mayores utilizan. Es una parte que no podemos omitir. Realmente es una situación, como lo comentaba la licenciada, insostenible. Nosotros lo hemos percibido de cerca, lo hemos vivido con ellos, hemos estado ahí con ellos tratando de apoyar, pero para nosotros también se torna ya insostenible la situación. Nosotros hemos tenido que pagar a nuestros proveedores también, hemos tenido que pagar impuestos sobre las facturas que ya se les han emitido, hemos tenido que pagar a nuestro personal de trabajo. Es decir, no hemos incumplido con esas situaciones. Y a pesar de eso hemos estado intentando ayudar y prolongar esta situación hasta hemos sido testigos del desespero que nuestra madre superior ha tenido durante todo este tiempo en el que nos ha rogado, nos ha suplicado que por favor esperemos que ya darán respuesta. Y así vemos terminar el año sin una respuesta certera. La licenciada, como decía, no solamente es nuestro caso como proveedores de limpieza y tengo entendido que son proveedores de alimentación también que han dado la mano, han podido colaborar durante todo este tiempo para que no falte nada a nuestros adultos mayores. Si bien es cierto, todos los trámites que ustedes han realizado han cumplido cabalmente con las cuestiones, pero creo que también es una cuestión de presionar un poco, ponernos en los zapatos de nuestros adultos mayores, de las personas que están detrás de todo esto sosteniendo, para que por medio de ese sentimiento nosotros podamos también impulsar o tratar de que las cosas se hagan mucho más rápido. No podemos ser pacientes hasta en una situación y como decía la licenciada, son un grupo vulnerable, que en realidad depende mucho de lo que nosotros podamos hacer acá afuera para que ellos puedan subsistir, sobrevivir en realidad. Porque si vamos al punto de que podemos llamar vida a ese modo en que nosotros tratamos a nuestros adultos mayores en la provincia, creo que estamos muy mal. En todo caso, nosotros hemos apoyado todo lo que ha estado a nuestro alcance, pero sí queremos también que nos den una mano ustedes como autoridades, que es quienes pueden tener ese contacto directo con las personas que están más arriba todavía. Entonces, como dice la licenciada, necesitamos una respuesta. Y es lo que hemos venido a pedir ahora y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas instancias, como decía la licenciada, nosotros como apoyo de ellos, soporte para que puedan ellos también ser suplidos en ese aspecto. Bueno, nuestra deuda aproximadamente bordará los 26 mil dólares en lo que corresponde a pañales y productos de aseo. Yo tengo mucha fe y tengo toda la seguridad, como hoy me avisó el coordinador, que los depósitos o las transferencias se harán a más tardar hoy o mañana. Si mañana, compañeros, no se hacen las respectivas transferencias que al deuda, el MIES bajo convenio de ustedes, yo lo invito para que juntos hagamos un manifiesto de cumplimiento con el Ministerio de Finanzas desde aquí, en apoyo con las coordinaciones zonales. Pero yo tengo mucha fe, compañeros, que el día de mañana se hará cumplimiento con los respectivos desembolsos, porque ya se han venido desembolsando algunos cooperantes. Esperemos el día de mañana. Yo les pido de favor que tengamos un poquito de paciencia. Hoy o mañana, pienso que ustedes van a tener los respectivos desembolsos, que adeudamos los 201 mil al asilo de financiación. Se ofreció que la transferencia desde el Ministerio de Economía sería máximo este miércoles por la tarde. Yo les invito y espero que hasta las 3 de la tarde, el día de mañana, las transferencias deben realizarse, porque el Estado tiene que pagar al terminar el año fiscal. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. Primer Informativo Digital de la Provincia.